Hay una duda en el aire Que no sé cuánto van a aguantar el baile Y se les olvidó La magia, el estilo, la salsa, el vinilo Y las ganas de causar migrañas Y se les olvidó hacerlo bien Si escapés, estás a mierda ¿Quién? Respeta los orígenes Y coge lo nuevo Véndale brillando music Saca pa' hacer tu talento Esto amenaza Es cierto Los guineados del limón vuelto Hoy me salió de verdad Yo soy cubano, represivo y demás Andamos en Puerto Rican Y barra me va a matar No estamos pa' jugar Mucho peor lo que hay No soy lo que esperai Mamá, ya con Jedi Échate pa' allá Que en la radio no hay lugar Pa' mi compa Tú sabes que es lo que hay No teme aquel guay Ay, dime que Te dolió Mucho, mucho, mucho Yo, hey yo Me hizo Pasó la fama Se la acabó Don't fuck me Hay mucho enchufo en el mundillo Cabrón Aquí en casa La cosa está seria Wow, 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 wow Pero falta material Wow, 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 wow Dicen que van en familia Buscando noticias Chilean la envidia Pero hablan únicamente De lo que venden De lo que pillan Son como moldes de arcilla Ya están hechos pa' vivir de rodillas Yo estoy de las manos Falta, calia y canta Las rimas malas me cansan Pierdes el tono de la instrumental Y tu voz suena más a resaca Carmitos de guerra Que salman la tierra Al hip hop no lo mata tu mierda Pobre tu DJ Que se cree el rey Y la peña está con cintos piedras Y se fue tu luz, tu cruz Al ataúd con un plus Que se las da de chulo Y no vale un duro Me lo pulo Lo doblo con veintiuno Pero no hablemos de mí Lo importante no es ganarme a mí Muy bonito el free Chiquitín Pero sacan un disco Que me haga sentir Hay una duda en el aire Que no sé cuánto Van a aguantar el baile Y se les olvidó La magia, el estilo La salsa, el vinilo Y las ganas De causar migrañas Y se les olvidó Hacerlo bien Cuando crees y escapés Tras a mierda Quien desperta los orígenes Y coge lo nuevo Véntele brillando music Saca pa' ser tu talento Esto amenaza Es cierto Los dientes del mismo vuelto Son melón Buffón Bobolón Voy a contar Tres Tengo a partir el tres Lo que sé Que fue mucho Me eché Pa' tu quinqué Lo noqué Me paré y le demostré En la calle Y elité Yo respeto las modas Compadre Pero no demuestras Que innovas Y las cosas Que haces Las robas Porque innovar Es hacer algo Que no está inventado Y abrazón Y abrazón Y salí el güey Pero más fue Mezco Buen sonido En la base Pero la melodía No hay cutía Un, dos, tres Productores Que salvaría Yo prefiero Un oído fino Un virtuoso Que grandes pianos Y aparatos De mil kilos Sordos Hay una duda En el aire Tú que no sé Cuánto van a aguantar El baile Y se les olvidó La magia El estilo La salsa El vinilo Y las ganas De causar migrañas Y se les olvidó Hacerlo bien Tú no crees Y escapés Taza miel Da quien Respeta los orígenes Y coge lo nuevo Véntale brillado music Saca pase a tu talento Esto amenaza Es cierto Los vineces El mismo han vuelto El mismo han vuelto